Y ya llegamos otra vez, desde Nueva York, con otra más Infamosos coquetos, y los infamosos del barrio Siempre con los tumbadores Ernesto y Cirilo Méndez Sonido Pantoche Rosa Música El famosísimo Bobby Echale sabor, el tambor Y goza con el grupo Publicidad es la China En el Bronx Nueva York Sientes el sabor Música Publicidad es la Amorra Y la central de la cumbia Música 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 Música